Ausencia Cuando amanece Yo siento el seno De tu cariño Cuando amanece Yo siento el seno De tu traición Observo al cielo Y en las estrellas Aún te viro Reimploro el cielo Cambiado me mande Resignación ¿Por qué te fuiste Y tú sabías Que yo te amaba? Amor sin alma Dejaste herido Mi corazón ¿Por qué marchaste Dejando solo Nuestro olivito? ¿Con quién te fuiste Y te llevaste Mi corazón? ¿Por qué te amaba con toda mi alma? ¿Por qué te amaba con toda mi alma? Y sin corazón Y sin corazón Y sin corazón Sin brome Dice Que entre mi alma Nunca te iría ¿Por qué te amaba con toda mi alma? 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 ¡Gracias!